¡Hola mis queridos amigos! ¿Cómo estáis? Yo soy Karina y estás en tu canal de Rechupete. Estamos en pleno verano y hace un calorcito muy sabrosito, así que por esta razón quiero regalarte una receta más de verano. Solo te pido que te suscribas a tu canal de Rechupete. Sin más hablar, ¡pongámonos en acción! Vamos a utilizar una olla, cerezas sin el hueso o sin semilla, azúcar y agua. Primero, vamos a colocar las cerezas ya sin el hueso en la olla. Continuaremos agregando el azúcar y por último el agua. Luego lo llevaremos a cocción por unos 3 minutos y esperaremos que se enfríe. Para la cherrymanía necesitaremos nata líquida, queso mascarpone, el almíbar de las cerezas, chocolate amargo, cerezas frescas y panela. Iniciaremos colocando el almíbar en un vaso y luego picaremos. La idea es que nos queden trozos de cerezas. Ya que tenemos todos los ingredientes preparados, iniciaremos agregando el queso mascarpone, la nata o la crema batida y continuaremos con la panela. Ahora, vamos a batir a velocidad suave. Y después de un par de minutos, subiremos la velocidad. Continuaremos rallando el chocolate, así hasta que nos terminemos toda la barra de chocolate. Ya tenemos todos nuestros ingredientes listos e iniciaremos agregando todo el chocolate rallado. Esta la vamos a agregar en la mezcla de la nata con el queso. Y continuaremos agregando todas las cerezas frescas ya partidas. De esta forma nos quedarán trocitos de chocolate y de cereza. Ahora continuaremos agregando poco a poco el almíbar ya picado. Y lo vamos a ir removiendo poco a poco con movimientos envolventes. Bien, vamos finalizando de remover. Y ahora vamos a ocupar recipientes para polos, pero si no tenéis, podéis ocupar vasos de cristal o vasos desechables. También podéis utilizar palos para los helados. O también estos que ya vienen preparados con su palito. Ahora vamos a utilizar un vaso y la manga pastelera. De esta forma va a ser muchísimo más fácil agregar nuestra mezcla de cherry manía. Y ahora iniciamos a colocar la mezcla. Ya tenemos bien apretada la manga y ahora vamos a proceder a cortar. Colocaremos la mezcla en los recipientes poco a poco. Y finalizamos. Ahora pondremos sus respectivos palitos. He terminado de hacer esta fácil, rápida y de rechupete receta llamada cherry manía. Quiero invitarte a mi próximo vídeo que será el tercer vídeo de postres de verano. También quiero agradecer a toda la gente que me está apoyando y que me está viendo y que se está suscribiendo a este canal. Así que no olvides suscribirte, activa la campanita de notificación y así no te perderás ninguno de mis vídeos. Y hasta la próxima.